¿Qué es el mercado de los mercados? Los resultados de este domingo despejaron las dudas frente a estos dos escenarios y lo que estamos viendo en la reacción de hoy en la apertura de muchos de los mercados es una respuesta favorable en los activos financieros. La primera reacción de los mercados financieros locales a los resultados electorales ha sido en línea con lo que esperábamos. Siendo las 9 de la mañana de hoy vemos la tasa de cambio revaluándose cerca de un 4,3% a niveles inferiores a los 3.770 pesos, mientras que el mercado de deuda pública, en particular los títulos, los test de la parte larga de la curva, están valorizándose entre 60 y 70 puntos básicos. Y por el otro lado vemos que la acción de Ecopetrol está valorizándose más del 7% en lo que va a ocurrir en la jornada de hoy.